Acá un vehicular en la ciudad de Asunción Un grado de temperatura en la ciudad de Asunción Muchísimo calor en la gente tratando de refrescarse de alguna manera Con muchas cosas, muchas cosas van en la cabeza Vivió el Transchaco Rally 2016 desde tu personal Personal, patrocinador oficial del Transchaco Rally 2016 Y oficiante oficial del Dakar 2017 Hagamos que todo suceda, Personal